Si tenemos una clase 2 molar y canina y queremos un salto virtual, nosotros tenemos que tener overjet suficiente para que esa mandíbula avance. Tenemos que evitar contactos prematuros en los séptimos, que es un gran problema que existe y que no tenemos en cuenta cuando estamos programando un salto virtual de avance mandibular. Entonces, atención en instruir los segundos molares inferiores, en aplanar esa curva de ESPE que estamos corrigiendo para que logremos esto. Otro punto muy importante son los attachments de los premolares inferiores cuando estamos corrigiendo la mordida profunda inferior. Necesitamos cuatro attachments bien grandes para poder tener retención en el premolar y que el alineador no se levante para lograr la intrusión de los incisivos inferiores y la intrusión de los molares, de los segundos molares inferiores. Y así poder corregir, aplanar esa curva de ESPE para que la mandíbula tenga espacio para avanzar y quedar en clase 1. ¿Qué fue lo que logramos en este paciente? Que logramos una clase 1 molar y canina y una corrección de la mordida profunda como lo pueden ver en estas fotografías. Gracias por ver el video.